mis hermanos, bienvenidos al podcast. ¿Cómo nos llamamos? No tiene nombre. No tiene nombre. Sí, es cierto, ¿Cómo nos llamamos? Pero con una dinámica ahí con con los suscriptores. Vamos a hacer una dinámica en Instagram. La neta. No, 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 que no me bauticen nada. El canal, el canal. Sí, sí, sí. No, el canal, idiota, el podcast, el nombre del podcast. Vamos, vamos a poner una dinámica, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué show. ¿Cuál es el tema de hoy, chino? Ahí dile la. Los boletos. Para conseguir, o sea, para conseguir boletos. Ajá. Artista o cosas así. Ah, su madre. Boletos. Para cualquier artista que te guste a ti. Que ahorita el pedo de los boletos es con el pinche Spider-Man. Ya ni. No, no, no. Estás tocando fibra sensible, la neta. Pinche pinche cinecito de este color. Se pasan de madre, güey. Desde las doce de la noche he estado intentando conseguir un méndigo boleto para Spider-Man. Sí, güey, de hecho, mi novia me estaba diciendo que cuando estaba en las compras se cayó todo el sistema. Sí, güey, no, no, no. De hecho, este, lo que es en Facebook, en Twitter, empezaron a decir que que la porquería del sistema de Sinépolis. Sinépolis, si me escuchas, ya dije el nombre, chinga tu madre, Sinépolis. Si sabías que esto te iba a pasar en la compra de los boletos, ¿pa' qué chingado no metes más servidores, papá? No mames, actualiza la pinche aplicación, estamos uno de pendejo, me levanté. ¿Sabes a qué hora me levanté hoy? Cinco y media de la mañana. ¿Sabes a qué horas este, pude ingresar? ¿A qué hora? A ninguna puta hora porque todavía no, güey. Todavía no, este. Divocador, intentaste en el otro. Loco, güey. En el rojito. En el rojito. Ah, ¿qué? Cinemex. Si ya dijiste Sinépolis, pues Sinépolis. Ah, pues sí, va, ya vamos a quemarlo, güey, la neta. Este, ¿sabes qué? Cinemex, casi no me gustan las salas, güey. ¿Por? Pues no sé, no me gustan las salas, la calidad está muy ojete, güey. Fíjate que una vez, solamente una vez fui y pedí unos pinches nachos. Ajá. O sea, en Sinépolis te dan tu, tu charolita con los nachos. Ah, no, cifres. Cabrón, pedí nachos en Sinemex y me dieron una puta bolsa de tostitos y un sobrecito de queso para que yo se lo echara. Si me estás viendo Sinemex, chinga tu madre. ¿Cómo crees que te dieron eso? Eso no, no mames. Te lo juro, fue en el Sinemex de Plaza Palmas. ¿Por qué chingado no lo? Plaza Palmas. Aquí estoy, Plaza Palmas. ¿Por qué me echaste la Profeco, güey? No mames, ¿cómo te van a dar eso? Para pegarme por unos pinches nachos. Pero te lo juro, así, sin charol, no. Ten tu bolsa de tostitos y una en un sobrecito de queso. No mames, güey. Esa madre no, güey. O sea, le hubieras echado la... No. Ya mira, yo le hago un desmadre. ¿Cómo, cómo esto? Que ejemplo, voy a pagar 300 pesos por unos nachos para que yo se los eche. Mejor me hubiera quedado en mi casa, güey. O me los llevo en la bolsa. O aparte, güey, ¿a gente? Casi no. La vez que yo fui, estaba vacío. ¿Cuántas veces ha ido? Como dos. Una fue contigo, que fuimos a ver Deadpool. Por cierto. Esa fue la única vez que yo entré al Cinemex y vi la sala llena. ¿Y cómo sabes que no va tanta gente? Bueno, al menos la ocasión que yo fui, estaba vacío. De este desgraciado. No, mis hermanos. No, donde lo ven este desgraciado se ha de haber metido con las chavas ahí al Cinemex. Porque Cinépolis siempre está lleno, siempre. Bueno, en mi experiencia yo me subía. Bueno, me quedo hasta la fila de última, güey. La gente se disfruta mal. La experiencia que yo tengo de Cinemex es porque con la chava con la que yo salía, bueno, mi novia en ese momento, ella vivía cerca de un Cinemex. Ah, bueno, pinche pobretona. Y ya, el chiste es, el chiste es que me quedaba en corte y dije, para no gastar gasolina, pues vamos al Cinemex. Loco, nunca volví a ir. Mejor prefería ir al Cinépolis. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué chingada madre no pueden abrir los servidores bien? ¿Por qué madres? O sea, si saben que la gente va, güey, 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 o sea, yo vi de estados de flota que se está quedando a dormir ahí en la entrada del Cinépolis para conseguir un boleto, güey. No, 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 sí, la neta, en Instagram flota que dicen, ahorita acabo de ver un pinche estado en Facebook de una chava que ya tiene su boleto para España, güey, güey. O sea, imagínate, tú, tú, güey, ¿tú lo harías? Yo no, porque yo sí tengo vida social. ¿Qué es eso de andar comprando funkos, que palomeros, la colección? No, pues la neta. A chingar tu madre, güey, pues si estos, mira, esos son míos, mi hermano, esos son míos. Y este es mío. La neta. Y este es mío. Y aquel, al todo, es mío. Y esos dos son míos. Pero la neta, ¿y eso qué tiene que ver, pinche pendejo? No, 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 o sea, nomás estaba tirando la carrilla, pues. Nada, que la madre. Manda, si tienen algún, este, algún, ¿cómo se dice? Alguna colección, manda, la chingaza madre, este güey. La neta, estos bichitos, este, ven bien bonitos en mi casa. Yo también tengo, tengo funkos, tengo palomeros. O sea, era, era la bromilla. Pero yo, la neta, o sea, yo no me quedé a dormir, no mames. No, güey, pero, pero bueno, yo me quedé a dormir cuando necesitaba chamba, güey, y tenía que estar ahí. Ah, sí, sí, sí. Pero. Pero no es lo mismo chamba, no es lo mismo chamba que por una película. Güey, y la neta, o sea, yo sé que al otro día se va a estrenar normal y la vamos a poder ir a ver. ¿Y sabes qué es lo que a mí me emperra de la gente que va a los premios? Que cagan la puta película, güey. Empiezan a estar con sus putos spoilers, métanse esos spoilers por el culo. Sí, la neta, que chinga su madre, tenía un cuate, que chinga su madre, porque ya no es mi cuate, ya me bloqueó de Facebook la pinche nena. Perra. Allá por Minatitlán, que chinga su madre si me ven, y si alguien, este, bueno, no voy a decir su nombre, pero si, si me llega a ver, él, él sabe. Chinga tu madre, siempre spoileabas todo, igual que tu otra primita, y la otra primita, y la otra primita, güey, no tienen vida, no sean pendejos, no spoileen las pinches películas, si las estamos esperando en un tiempo, dos, tres putos años, salen con sus pendejadas, mira, putos, la neta, güey. Sí, porque si se lo hicieran a ellos, la neta estarían de, de perros, de que ay, no mames. Ah, sí, güey. Aquí me encuentras. Sí, sí, no, güey, ahora, vamos a dejar de un lado Spiderman, carnal. A ver, de un lado Spiderman. La fiebre que tiene la banda, por los chinitos esos chotos. Ah, la, bueno, es que creo que hay varias, pero la, la, la más importante es esta, la, la BTS. El BTS, güey. Tengo niñas en mi escuela que están obsesionadas. Una ya se cortó el cabello como uno, güey. Ah, güey. Neta. Yo tengo una amiga, eh, que igual, está, está muy metida, o sea, no voy a decir traumada, pero está muy metida en ese rol. Le gusta. Le gusta. Ah, verga. Ah, no. Los vatos hacen, hacen live y, y veo que ella sube así a estado de que está en el live. Está. Que no tienes vida, mija. Es una, una. No mames, pinche Pepsi, güey. Haz tus pinches cosas buenas, sabe a madre. Bueno, ya está rica, eh. Sabe como a, este, emulsión de Scott cuando me daba, no mames, y eso que ya estoy, chavo rojo. La mía estaba rica Pepsi. Está chida. No, 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 que es una pinche porquería, güey. Pues sí, te estaba diciendo, o sea, es una, es una euforia muy grande la que tienen. Sí, güey. Ahorita con el BTS. Sí. Pero no solo con BTS, o sea, en, en el pasar de los años ha habido con varios. Claro, güey. Con varios ha habido y siempre ha estado la gente de, que hace filas por un chico. Dos, tres días. Dos, tres días. Aguanta la lluvia. Dos, tres días de campaña. Incluso cuando pasó esta madre del, este morro, el Justin Bieber. Ah, en Monterrey, ¿te acuerdas? No, pero hubo una chava que incluso dijo que daba su virginidad. Sí, güey, sí, lo publicó, o sea. Que hicieron un episodio de La Rosa de Guadalupe. Mi vida, ¿cómo, cómo das tu virginidad algo tan, tan, tan. Por un vato que la neta. Por un vato. Y hay gente que es Sugar. Este es Sugar. Bueno, era, porque ya está casado, pero. No, 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 yo sí, yo no, mira, la neta hablando en el chile, güey, para que la gente lo sepa, sí. Yo patrocinaba, antes de mi esposa, muchísimo, antes de mi esposa, una persona que me decía, oye, necesito ropita, ok, va. Y antes no decían los Sugar. Ahorita ya, y no se veían tanto, güey, pero ahorita ya es así como todo abierto de que, este es mi Sugar. Y les da una, no les da vergüenza decirlo, no, vente, dense su lugar, señorita. Pero es que, pero es que también hay vatos, o sea. Ah, no, claro, güey. Están los Sugar, los Sugar Mommy. Las Sugar Mommy, que son, pues, la, la señora. Chino, la neta, chile, si a ti te dijeron a Sugar, yo te voy a mantener, te pongo tu casa, carro y todo, ¿no deja a tu mujer, a tu, tu novia? No, no, no la dejo, pero si me va a sacar un carro, que me saque el carro, ¿no? No, ni madre, yo sí, yo sí dejo a mi vieja, güey, yo sí dejo a mi vieja, güey, mi mujer lo sabe. Yo le, la neta, güey, si una Sugar, eh, que esté más o menos, tampoco estoy pidiendo una Barbie, pero que tenga varo, que me ponga una casa, este, un carrito, pues, no hay bronca, o sea, pero que me lo ponga mi nombre, yo sí dejo a mi vieja, güey. No, pues, si mi novia consigue un Sugar, que nos saque un carro, ¿no? Una, una casita. Ah, bueno, ya estás pidiendo mucho. Igual. Pero no tiene que dejar, compañero. No, mi esposa también sabe que si se encuentra un viejito ya a punto de morir y que quiere casarse con ella, se divorcie de mí, adelante. Obviamente le voy a meter la pensión, así que, pues, ay, piénsale, mi amor. Pero bueno, ok, regresando al tema, güey. Los boletos. ¿Los boletos? Te digo el ejemplo de esta, de esta niña, ¿no? O incluso una es que, que, vi un video en el que unas morras lloraban, con el Justin Bieber. Ah, y también con el... Una es que lloraban y decían, no, es que esto no es justo, pues, que el cabrón no sabe que tú existes. Claro, o sea, es que hay tantos boletos, el que llegue primero. Hay tanto, hay tanto fan, güey, frustrado, y a veces hasta la muerte han llegado. Pero banda, neta, o sea, la vida sigue, por unos boletos, pues, no hay pedo. O sea, Justin Bieber, ahora, retomando el tema, Grupo Firme, güey. Hay un chingo de banda en Estados Unidos que está en el... En el... En la bacha. Sí, güey, pero en el Nueva York, ¿cómo se llama? Donde juegan los Knicks. Bison, Square Garden, creo, que esos vatos se están llenando a cada ratito. Si no me equivoco, ahí dejan los comentarios. La banda se está matando, güey, por un pinche boleto a esos vatos. Que al fin y al cabo, ahorita están top, ok, una bronca. Después van a regresar, van a bajar a su nivel, como todo. Va a pasar lo popular, se va a pasar, güey. Y es como, igual en el cine, güey, pues, bueno. O sea, ¿para qué te ensañas de que no, tengo que ser el primer? Sí, la tengo que ver. Pero, cabrón, el cine no se va a derrumbar, ¿eh? Hay más boletos. La neta, y más funciones, güey. O sea, yo, la neta, sí estoy frustrado por no conseguir un boleto. Porque lo quiero ver a las 12. Y no porque el número te da derecho a estarle cagando. A estar spoileando, la neta, güey. La neta. La neta, ahora, güey, la pinche reventa. No, mames, hay gente que vive de eso, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que, mis respetos. Y no solo con boletos, porque incluso ahorita que salió el Xbox. Ajá. Vino una edición especial de Halo. Que yo, la neta, la quería, güey, la quería. ¿Cuánto cuesta? Estaba en 14 varos. ¿Y cuánto ahorita? ¿Sabes en cuánto la estaban reventando? En 100 mil varos. ¿Por qué? Porque es edición especial. Pero, ¿y eso qué tiene? Sí, hay también gente muy... ¿Y cabrón, sabes? ¿Qué colección de esa madre, güey? ¿En cuánto, en cuánto tiempo se acabaron? Tú tírame un cálculo. ¿En cuánto crees que hicieron, no sé... ¿La promoción? Se hicieron tantas consolas. ¿En cuánto tiempo crees que se acabaron? Cinco minutos. Cinco minutos. En cinco minutos ya no había nada. Sí, güey, sí, sí, sí. Pues hay gente que colecciona esa... Mira, güey, te la voy a poner fácil. Luego que fui con mi esposa a este... A Chedra, güey. Me dio, me dio risa, güey. Ver el PlayStation 4 en 8 mil varos. Oiga, cabrón, o sea, 8 mil varos. Esa madre ya está devaluada. Y este PlayStation 5 está en 12, 10 mil pesos más o menos. Cabrón, mi pinche PlayStation 4 con el que juego con la flota de Instagram, chido banda, me costó 3 mil varos. 3 mil varos con control y todo. Y la flota, hay gente que no sabe y yo creo que le va a decir a su hijo, te voy a regalar el PlayStation 4 de Navidad, güey. Y aparte hay gente muy abusiva. O sea, cuando revenden... Déjame. Cuando revenden, así como tú dices, hay gente que no sabe. Ah, sí, güey. Y como no sabes, te agarran y te dicen, no, te la dejo en 10 bolas. Y como es tanta tu desesperación... Y a lo mejor en 10 bolas está el nuevo y tú estás comprando el viejo. Sí, güey. O sea, también flotan, no sean culos. No se pasan de madre, la neta, no se pasan de madre. Pero bueno, no sé por qué tanto furor con sus artistas, banda, neta, céntrense. Es algo que va a pasar y lo van a ver o bueno. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué chingada madre están arriesgando su físico por unos vatos que no saben ni qué pedo con ustedes? ¿O no? Así es, así es. Porque sí, o sea, ponle que a lo mejor a mí me gusta estar al artista y mi sueño es verlo, la neta. Claro, claro. Pero bueno, yo soy consciente de que, bueno, voy a conseguir igual, si no consigo, pues no hay pedo. El vato no se va a morir, a lo mejor vuelve a venir. Sí. Tengo otro chance para comprar. Me anticipo al error que haya cometido de que, no, pues fui una hora tarde, una cosa así. Sí, o sea, de la experiencia. Pero no se malviajen, cabrones. Pero no ya para que cabrón es que yo necesito porque si no... Sí, no se malviajen. Yo decía, imagínate, mi sueño frustrado, que creo que no lo voy a hacer, nunca es escuchar a Evanescence en vivo, güey. Los que no conocen, pues ahí googleen, no sean putos huevones, la neta. Amo a esa banda, amo a esa mujer, pero yo decía, cuando yo trabaje, que tengo la lana, voy a ir a la Ciudad de México, cuando vengan, cabrón, ya no sé, han venido dos, tres, cuatro veces. Y yo sigo aquí vivito y coleando y las escucho, las escucho, la veo en internet, la veo en YouTube. Cabrón, ¿por qué ese mal viaje? Relájense. Hay gente que roba, güey. Hay gente que roba, la neta, para sacar su boleto. Sí. O hay gente que incluso, tú compras tu boleto y estoy yo ahí esperando hasta que tú lo compres, y ratas te agarro. Sí, güey, sí, sí, sí. Sí ha pasado, sí pasa, güey, la neta sí pasa. Y la gente que de repente, este, revende, así lo hace. Dicen, no me consta. Un, un, claro ejemplo, cuando vendían los boletos del Veracruz. Tú, tú eres el que compraba los boletos, tú eres el de la experiencia, a ver, cuéntale a la banda. Sí, la neta llega al punto en que, se supone que estos últimos torneos, como que se supone, se supone, que te dan un límite de tantos boletos por persona. ¿Qué para qué llevas a tu pareja, a tu hijo? Cinco, no creo que te dan por persona, ¿no? Ajá, ponle tú, un ejemplo. Y eso era mentira, una, una vil mentira. ¿Por qué? Porque los de las taquillas ya saben quiénes son los revendedores. Claro. Es una cuestión de que, ah, pues, güey, a lo mejor eso es un revendedor. No, los ubican y les venden el verguero de boletos. O sea, y cuando venían los equipos fuertes, el América, el Cruz Azul, los putos boletos. Volaban. O sea, y siempre íbamos a la misma hora comprados y resultaba que ya no había. Que porque la gente los quería a la verga. Era la misma cantidad de gente la de siempre. Sí. Era porque primero los revendedores, y ese es el pedo, que primero le venden a los revendedores. Porque ya había la mafia, güey, ya tenían su mafia. Primero se los dan a los revendedores antes que a la afición. Y ahí está el claro ejemplo que la banda de Veracruz, no me van a dejar mentir, se iban a, un día antes, güey, y se iban a acampar, diría bien él. Sí. La casita de campaña y chingue su madre, si me agarra el sol, me agarro el sol. Agarro el norte, que ahorita hay, y ahí van a comprar sus boletos. Entonces, la vida sigue, mis hermanitos. Y si alguien les dice de sus colecciones, mándenlos a chingar a su madre. Porque no debe de ser. Si a ustedes les gusta algo, al chino le gustan, ya saben qué, los hombres. Que no lo quieren aceptar, pues es otro pedo. Pero, pues bueno, ese es tema de otra conversación. Leslie. Ni tu mujer, güey, ni tu mujer. Si yo supiera, si yo no contara a la banda lo que me has contado, Leslie ya estaría allá en su casa, pero bueno. Pero bueno, ese es tema como de amigos chapulines o algo así. Otro tema, ya después lo vamos a ver. Pero bueno, mis hermanos, no, bueno, como consejo, la neta, no se malviajen, la neta, no se malviajen. Y no spoileen. No spoileen, no sean putos. No spoileen. Pinche gente, la neta, les voy a decir algo. Este podcast va a salir antes, este video va a salir antes de la primera de Spider-Man. El que spoileen, en Facebook lo voy a borrar a chingar a su madre. Igual en Instagram, eh. No se hagan ojetes, todo el mundo está esperando. Tengo un guate que sí consiguió los boletos. Y voy a decir, pinche poncho, si tú me spoileas te rompo tu madre, puto cabello. No, güey, vamos a buscarlo a su casa y le quitamos los boletos al pinche puto ese, güey. O cómo ves. Sí, porque consiguió dos, son para mí y para ti. ¿Quién sabe? Dirían, dirían por ahí, nacara. Pero bueno, banda, ese es el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto podcast. Sepa la madre, nosotros grabamos. Y sí, creo que es el primero. Sí, es el primero, el primero. Es el primero, el primero. Entonces, banda, espero que les guste. Espero se identifiquen. Vamos a seguir echando desmadre. Vamos a seguir haciendo podcast porque la pesca se va a parar un poco. Y denle like. Para que sepamos que les gustó. Denle like. Así como les gustó el video de los retos, que la verdad me, me, nos latió esta idea. De hecho, esta idea. Y que, por cierto, viene la segunda parte. Viene la segunda parte de retos. Viene la segunda parte. Ya va a estar incluido en el compa Torres. Le va a ir muy mal a mi compa Torres. Pero bueno, banda, ahí estamos, cuídense mucho. Y hay que bautizar el pinche podcast este porque no sabemos ni cómo se lo llamamos. Sobres, ahí estamos. Y por cierto, Pepsi, sabe a madre tu mirinda.